El señor Alcalde No debe de olvidar, don Cándido, que la mayoría de Arrecife se abstuvo. Se abstuvo y creo que debemos de hacer una meditación y responsabilizarnos en la medida de cada uno lo que le corresponda. La responsabilidad, por qué todas estas personas se abstienen. Qué espectáculos han estado dando legislatura tras legislatura que ha hecho que toda la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía de Arrecife siga absteniéndose. No confía en la clase política. Intentemos todos a una que vuelvan a tomar la confianza. Que no demos espectáculos legislatura tras legislatura. Que al fin y al cabo somos el reflejo de la ciudadanía que nos han votado. Demos reflejo, demos imagen de responsabilidad, de seriedad. De que venimos aquí a defender todo lo público. Que venimos aquí a defender a los ciudadanos. Que esta es la casa de todos los de Arrecife. Intentemos que se acaben de una vez por todos todos los espectáculos. Cuente con Alternativa Ciudadana para el apoyo de todo lo que sea beneficioso para los ciudadanos. Todo lo que sea que se defienda la mayoría de la gente de Arrecife contará con el apoyo de Alternativa Ciudadana. En lo contrario, seguiremos siendo una oposición crítica, dura, respetuosa, como siempre lo ha sido. Pero estaremos aquí vigilantes. Le recuerdo, don Cándido, que Arrecife ya tiene su icono. Que es nuestro puente de las bolas. Por favor, no siga otra vez con la historia del icono. Busquemos lo que sea mejor para la ciudad de Arrecife. Hoy en día, con la primera sorpresa que nos hemos llevado en este momento, esperemos que sea la última de esta legislatura. Quisiéramos desde Alternativa Ciudadana que esta legislatura fuera recordada como la de la transparencia. La que defendió lo público por encima de cualquiera. De cualquier otro interés. Que hizo que los habitantes de Arrecife consigamos volver a sentir el orgullo de ser del puerto. Que los habitantes de Arrecife volvamos a sentir que somos la capital de Lanzarote. Que podamos salir por ahí diciendo que Arrecife es la cabeza de Lanzarote. Repito, que los arrecifeños volvamos a tomar el orgullo de ser del puerto. Eso creo que es muy importante. Y se lo digo desde el pensamiento de Alternativa Ciudadana, don Cándido. Hágalo. Hágalo porque sí se puede. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.